Es un pobre tipo, Dianina Latorre le respondió a Jorge Rial. Jorge Rial dejó intrusos por unos meses ya que quería tomarse un tiempo para dedicarse a su familia y a un nuevo proyecto de América. Como reemplazo la producción eligió a Moria Kazan. En Los Ángeles de la mañana Yanina Latorre explicó que al periodista no le gustaba la OAN para estar al frente de la conducción. A mí me contaron que Rial llamó al canal y pidió la cabeza de ella, aseguró la panelista. Y agregó, y me hago cargo de lo que digo. Rial está que se lo llevan los demonios y yo en esta estoy con él. Te gustó o no el personaje, él llamó al canal y pidió la cabeza de Moria. El famoso conductor escuchó las declaraciones de la Torre y salió a desmentirlas en diálogo con el diario Clarín. E. . ¡Oh oh! No lo escuché ni hablé con nadie. . Nunca haría nada de eso. . Ella está haciendo muy bien el programa. . . . Pero ojo con las fuentes. . Le estás dando crédito a una contadora nacional, no a una periodista. . . Igual está todo muy bien, Tiro Picante. . Ambas figuras mediáticas se caracterizan por desatar fuertes polémicas en el mundo del espectáculo dado que no temen a decir lo que piensan no se callan nada y lo dicen sin filtro. . . Así que, la panelista estrella del ciclo de Ángel de Brito, le salió al cruce luego de que la ninguneara. . 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